¡Señores y señores! ¡Estos robots están listos para atacar! ¡Uh! ¡Así se hace! ¡El campeón invicto parece imparable! ¡Pero a este competidor de cuchillas cortantes no lo detiene nada! ¡Uh! ¡Martillo Caótico vuelve a destruir a su competencia! Chicos, averigüemos cómo podemos neutralizar a Martillo Caótico. Sí, es imposible bloquearlo. Entonces tendremos que vencerlo con velocidad. ¡Velocidad y sorpresa! Lo que necesitamos es un arma que no se espera. ¡Un arma secreta! Luis, acaban de recibir un mensaje de la competencia de Furia de Robots. ¡Oh, genial! ¡A la hora! ¡Hola, equipo Pérez! ¡Felicidades! ¡Han sido seleccionados para la competencia nacional Furia de Robots! ¡Sí! Estamos emocionados de que su TQR 9000 compita contra lo mejor de lo mejor. Cada equipo debe tener tres miembros máximo, así que necesitamos los nombres de sus miembros al final del día. Ahora, preparen sus robots para arrasar! ¡Vamos a la competencia nacional! ¡Sí! ¡Increíble! Luis, él dijo que solo pueden ir tres personas. ¡Pero nuestro equipo es de cuatro! Ah, sí. ¡Oh! Ya veo. Ah, un momento, por favor. Competencia nacional. ¿Mejor operador? Yo no le voy a decir. ¡Dile tú! Ok, no importa. Gracias, hermano. Eh, Luis, lo discutimos y, ah, pensamos que deberías quedarte. ¿Yo? Yo diseñé el TQR 9000. Sí, pero nosotros somos quienes lo operamos. Construimos. Y reparamos el robot. Esas habilidades son las que más se necesitan en la competencia. Pero nos llamamos Equipo Pérez porque yo comencé el equipo. Yo planeé todo esto y voy a estar en la competencia. Eh, no. Discúlpanos. Tenemos que convencerlo de una forma. Sí, porque yo no me quiero quedar. ¿Pueden creerlo? Yo no diseñé este robot para que ellos vayan a la competencia nacional. Luis, tiene sentido todo lo que dicen.